Bueno, buenas noches, bienvenidos a la vuelta que quiero, buenas noches, hoy tenemos poco público, pero hoy sí, así que, igual, ahí está el inscripción también, y bien, como siempre antes de darles con Marta, invitarlos a este jueves, este jueves nos vamos de paseo para Pascas y otra vez instalando algunas sesiones allá, para el otro mes tenemos una sorpresa, ya le he contado mis temas, pero vamos a hacer una simultánea a Buenos Aires y Medellín, presentando un documental, ahí estamos cuadrando todo, pero bueno, este jueves viene Juan Carlos Vázquez, un colega de la Antioquia, que tiene maestría en matemática, aplicada y computación, con cómo hackear el actuar humano, entonces la Pascas es una cuadra de las torres de Bombona a las 7 y media, recordar que la apunta es voluntario, pasamos para la industria, con calcas y la apunta es voluntario, y bueno, sin más, entonces Marta Penárez Gaviria, que es abogada con maestría en antropología, y bueno, con cual, antioquia es la que pasa cuando el siguiente lo paso, muchas gracias, y un aplauso para ti. Si quieres, con el micrófono, o si no, pues, cuando está, entonces, se resuelve. Bueno, muchas gracias por venir, por aceptar la invitación. Esta tesis que es muy bonita, pero la hice con mi compañía, y yo creo que agradecerles a los que me ayudaron a aceptar mucho el entrevistado, sus medios, sus historias, y los invito también ante ese proceso, mucho más, muchos indeteristas, estudiados de su propia historia, y han hecho boteces de sus retratos y postgrados, o simplemente por el gusto de serse indeteros, poderes de reconocimiento en general, han hecho libros de historias que pueden conseguir las bibliotecas excelentes, o no solo tener información mínima, sin miradas, sin una mirada de ellos, o de las personas que no son exaltanenos, no son de, sí generos, pero que sí, que tienen mucho también por esta tradición que la han investigado. Bueno, este cuento nace por mi interés con la estudiar el patrimonio cultural, desde que yo estoy ahorrado, soy ahorrada, y realicé la maestría en la antropología social, donde espería seguir estudiando el tema de patrimonio cultural, ya sea en material o material, y llegó un momento donde se confundió con estudiar el tema del patrimonio cultural, más que el objeto de estudio, era el patrimonio cultural, era el patrimonio cultural de sí. Hoy en el trabajo, lo voy a dividir en tres partes, un poco la historia, pues que tengo un poco más de paraístatitos, o al menos las que nadie recuerda, o que no son muchos de los contados, como la tradición se ha vuelto muy turística, y ha ido transformándose, transformándose en una puesta en escena, en otros actos, y como las empresas, la misma jardín, la misma jardín, la comunidad sincletera, toma la tradición, para donde es la marca, o como la vaca hace que se hace mucho de los distintos temas. Bueno, como todos sabemos, es un delfilet que nace en 1957, en la ciudad de Ney, en el que no sé que era un postulco de los distintos temas, en el que no sé que era un postulco de los distintos temas, y es una tradición que viene de un pasado, de un antecedente, entre el antecedente, de un antecedente, que desde 1907, más o menos, se iba a realizar una feria de unas ferias, y una feria de las ferias de los hogares frutales, en la ciudad, pero realizaba la ciudad de Ney. Pero no es lo que se ha vuelto muy bien, y... y en el año 2050 también se invitaba a los silleteros, a los campesinos para que mostraran sus productos en una noche, en un día cívico que se realizó en octubre cada año se realizaba, en ese año era octubre y se invitaba a los silleteros que después fue a los mostrar pero la tradición nace de unos silleteros o unos hombres que vivían en la montaña de una zona que ahorita vamos a ver en el mapa, en un anticrano de Santa Elena que ante la necesidad porque eran cultivadores de flores y hortalizas que bajaron los productos a la ciudad no había posibilidad, no había caminos, ni posibilidad de tener trabajos entonces recrearon, transformaron la silleta que era propia para era propia para llevar enfermos o personas de Santa Elena y la transformaron en eso que vemos para vender las flores, ahí vemos como las ponían en ramilletes y vivían en el armazón que le transformaron, les va a dar una silleta que era una armación triangular que ponían cuerdas de fiche para dividirlo con una especie de cuadrículas y ya se ponían los ramilletes y en la mano ya vamos a poner las flores más delicadas como el que había dado la cinta riva y los huevos que van a producir, les va a dar una medida a la plaza de Cisneros por plaza de las luces al mercado que había aquí, el mercado patrimonial de las hermosas montañas perdidas y después, a la una de la mañana bajaban y después a las cinco de la mañana salían a las ingresas que había habido en el lugar que eran la Boston, bueno, el grupo de integradores y el grupo de integradores como ven ustedes aquí, en este mapa, los Santa Elena se conoce como el Corregimiento de Medellín eso es lo que más conocemos, pero la división política de nuestra ciudad es muy distinta al territorio definido por los mismos Cisneros o algunos de Santa Elena y entonces es una región que se compone para ellos de 20 veredas porque 11 las que hacen parte del Corregimiento y otras 9 que también son sectores que no están divididos como heredas, pero para ellos sí lo son y este lugar, este antitrano de Santa Elena está en cuatro municipios, Río Negro, Guarne, Envirado y Medellín de los once heredas, las once heredas del Corregimiento Bueno, ustedes saben que esta cintietana era conocida porque era un trabajo de esclavos en la época de la colonia y la conquista, cuando vinieron a conquistarnos para traspasar muchos caminos eran caminos de madura que no tenían posibilidad de subllevar animales de carpa que se utilizaban a los hombres para recargaran hombres y homenajes era un trabajo muy duro que después se producía con un negocio y los mismos cintieteros que identificaban ese negocio y los que se sentían como yo eran capaz de llegar a un camino y coplar los caminos a personas con un papel de 70 a 80 kilos pero eso no significa que no pierda ese sentido de esclavizar o que haya algún dolor ahí ahí vemos como la empecilia de cintietero no se realizaba desde al principio del año es en 1950 cuando alguien empieza con una cebilla por ahí y significa en ese día se invitaban a los campesitos de la zona de la región de la unión mediática del tráfico y el tráfico y el tráfico y el tráfico esta es la reputación, el evento tiene muchas historias de memoria o sea, muchos cuando uno ve con cintieteros uno te mencionaba a una señora que se llama María 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 que hace parte de la oficina de José Luis Turino otros mencionan a Efraín Bonero que era el administrador del mercado de la clase de cintieteros y otros mencionan a varios familiares que eran fundadores del tráfico y el tráfico para mí uno de los comunidades más importantes es el David Sánchez que vivía en la zona de San Ignacio por el municipio de Aguario que ha sido como la foto o la insignia del tráfico y que ha sido reconocido por muchos como uno o por los comunidades del tráfico este señor que vemos a la derecha es Arturo Villarano y él era el director encargado de la oficina como instituimos en el año 1937 ese año se iba a realizar el evento durante 10 días pero usted recordará que fue en ese año y en ese mes donde se buscó y se logró derrocar al general Rojas Pirillo entonces se suspendió el desfile de cintieteros ahí vemos como estamos realizando las imitaciones paralelas hay un rumor en que los hombres y bueno esta mujer se reunían todas las noches para organizar el desfile ya mucha gente cree, incluso en los ochenta ediciones del Medellín el año pasado el desfile de cintieteros que el desfile o la fiesta de las flores era una excusa para que Medellín ayudara a esta lucha por derrocar a los estudiantes porque no concebían que hombres se reunieran a las seis y media de la noche para planear un evento de ciudad ahí ese debe ser el rumor pero no creo que sea cierto yo creo que lo dice que no era verdad además en la... no lo tengo acá pero en ese tiempo había un... unas garras de que la señora fuera mostrar al mundo con los periodos del señor Regis de esa época siempre se hablaba del pacto turino como ahora se está hablando como lo dice si, abrirse al mundo, mostrarse salían noticias de... de que vinieron turistas de Estados Unidos hay algo de ofilias... en fin bueno, a partir del... cuando hubo derrocamiento del general Rojas y Niña el desfile se suspende y no se vuelve a realizar hasta el 1960 y en 1960 se llama... se pasa a junio eso es todo... en 1967 fue el mar a finales de abril y principios de mayo pero... ya en 1960 se decide en julio en la época de la independencia de Colombia que se llama periodos de la libertad en 1961 el arzobispo no dio permiso de darse hay quienes dicen que fue porque había programas en ese año eclesiásticos y hay otros que dicen que el arzobispo no quería que estaba preocupado por las fiestas, por la actuación de las personas en 1962 vuelve la feria de las flores en mayo y esa vez se llama fiesta de las flores de los textiles y ahí hay una carta que manda el arzobispo porque la jerarquía teme destrozos en la feria de las flores y creo que dice también que tiene que tener mucha gente en cada vista que algunas mujeres quedan embarazadas desde el maripón y pues tienen bebé nueve meses después de la fiesta de los actores la casualidad la vía para la voz y bueno, además que se llena de estos dos morales y bueno, hace parte también de la fiesta en sí en 1963 también se hace como vería la fiesta de los textiles también en mayo en 1964 en los periódicos muestran que no hay una o sea, se está organizando la fiesta de las flores pero el alcalde decide, el gobernante de Bruno decide que la feria de las flores no hay plata, que no hay problemas económicos no hay plata para hacer actos que ustedes no disfruten además se cuestionan los actos que se realizan en la feria de las flores que no sean tan culturales y la feria se cancela, la fiesta de las flores se cancela y el desfile de señaleros pasa a ser parte de la feria agropecuaria que desde 1997 se ha realizado en el 9 de agosto en el 10 de agosto y después de la feria agropecuaria la tenemos en agosto pues ahora hay una razón patriótica y se digan es para celebrar la fiesta de independencia bueno, el fiesta de independencia es el 7 de agosto bueno, el 7 de agosto y el 13 de agosto es la independencia de Antioquia pero la verdad es que para mi la fecha no tiene ningún problema no tiene nada que hacer con el sistema patriótico porque inclusive dos años en dos años la fiesta se realizó en diciembre una, porque no había plata para realizarla y se hizo todo lo posible para que en diciembre en diciembre y la otra porque la feria agropecuaria se pasó por el 10 de diciembre y la cabalgata cuando le presionaba en particular pues supongo que ahí, no? en la feria agropecuaria si si me imagino pero eso no lo han presionado bien no lo han presionado bien pero eso es un presente no sé como que veías pero qué hacer no sé no esto es de 1985 entonces la feria de la violencia dejó de ser dejó de existir pero el desfile de Silleteros nos había convertido en lo más importante de la fiesta de la violencia lo más particular sino que nos identificaba con el pues nos diferenciaba con el mundo entonces ella se tuvo como parte de los edictos que se realizaban en la feria agropecuaria en 1985 se vuelve a a realizar la feria de la violencia también con ideas identitarias como turísticas identitarias porque estaba en una época hay gran violencia en la ciudad donde había muchos problemas sociales y y donde pues obviamente la mirada de la ciudad era un pobre ante el mundo como de Luzana haciendo al mismo tiempo actos de amor por la ciudad como la canción amor por Pérez Gil ese tipo de cosas y entonces volvió a hacer la feria de las dores para unir la ciudad y para buscar otra cara del municipio aquí vemos entonces el primer desfile era un concurso no era un desfile ya cuando fue el concurso no era un desfile el desfile como tal y el desfile durante muchos años fue con esta silla era la tradicional la misma que bajaban con a las flores a vender la ropa en un principio no les daban después les dieron telas en los primeros años para de contener yo telas para que ellos mismos se hicieran los uniformes o pues se hicieran lo que ellos se hicieran incluso no había uniformidad de colores ya se les pusieron ese es el como de los primeros uniformes se les pusieron el otro año fue rojo con flores para las mujeres tres más distintas después negro y negro con flores pintadas ¿quién es el que dice todo eso? la organización porque como eso es un evento que a diferencia entre la Valle de Arranquilla no es espontáneo en su principio eso estaba organizado el creador por la oficina como un niño ya lo la oficina que se creó en el 56 y 57 busca es también mostrar una cara de distinta o abrirse el mundo a lo que quiere el mundo o sea aún no ellos son los mismos que me dirigen o pues que pero ya cambió creo que todavía la oficina no existe porque alguien de ella que se retiró me dijo todavía existe pero ahora es la convention también y es en el que tiene diferentes de las mujeres de las mujeres y 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 de las mujeres entonces empezaron a transformar la silleta para tener como creatividad y posibilidades de ganar en los concursos que se fueron creando no había concursos en el principio que ganaban premios a todo el mundo lucida en un chante mariano le dicen ay era mejor en esa época porque no había como tanta creatividad y se hacía se iba por ahí entonces esta ley surgió primero para esta silleta la silleta es muy parecida a las coronas y las coronas púnebras se hacían cuando venían flores en los cementerios y tiene muy parecida con la silleta tradicional porque son flores muchas veces muchas nativas la forma de hacerlas y porque se ponen la flor entera ya no es rambilla sino el tallo una lujera después ellos pasaron a crear las enemáticas en un principio planas y esas utilizaban flores que tenían mayor duración como la vira vira o la siempre viva y flores ya sin dentales pegadas con lo que en el momento les parecen más provenientes hoy utilizan silicona antes acol bueno es una base de madera como redonda le ponen como una tabla y a partir de la tabla ya dibuja y hacen el producto utilizan mucho el cartón en esta en esta silleta emblemática y un señor que se llama Jaime Tortúa transformó la silleta emblemática plana y la construyó en Madrid y en el cenario y la comercial no la tengo aquí porque le puedo sacar mucha despuesa y así se crea mucho despuesa en los ochentos ah bueno hay un detalle muy importante en esta sobre todo ahora eso no quiere decir que siempre ha pasado hay cambios los cambios también ceden a lo que el jurado quiere ellos miran quienes ganan y entonces también si me intimidan la ganadora para poder ganar es el lógico es un concurso entonces ahora la tradicional es solo flores de adentro de santalera osea pierdes mucho si no le pones si le pones alguna no tradicional vas a perder la emblemática la monumental pesa alrededor de 90 kilos tiene flores puede tener flores exóticas o flores que compren en la plaza de alguna otra parte y la emblemática ya depende del lugar del sujeto cuando no hay problemas en la plaza de crisis pero no puede ninguna importar en la comercialización ese es el proceso el desfile de cicleteros uno lo veía solo un día el 7 de agosto bueno el día que se iba a realizar el desfile igual ha cambiado una vez en el 7 de agosto una vez en el principio otra vez en el final pero las noches villeteras no eran muy conjuntivas a visitar a los villeteros en la semana que ellas desfile esa tradición de ir a visitarlos surgió entre los 70 y 80 en los 70 eran muchos periodistas que visitaban en la ciudad hubo algunos embajadores que sabían que les permitían visitarlos y ya en los 1880 finales del 80 del 89 empezó a ir a la lente a visitarlos a ver a ver a ver a ver los 70 en el principio era un evento como era espontáneo pues era un evento muy familiar donde uno compartía con él se tomaba sus amores siempre se quitaba y etc el sintetero ahora ya está prohibido así porque eso se vuelve un caos se ha vuelto un caos y al mismo tiempo se ha vuelto un problema para la organización o la vez se convirtió una problemática entonces no le le hacen prueba al problema a los secretarios a los secretarios los los contratan CNP tienen miles de 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 sí de requisitos para poder vivir esta fue la zona que yo estuve yo estuve en una bicicletera muy suave porque son personas sensibles no les gusta la gran compañía turística entonces tal vez no le hacen gente o sea para mí no le han podido estar con ellos ni familiares muy solos todos primero en la casa de uno de ellos de los patinos en el centro rosario y después con la de los clientes también de esa familia de los clientes que un poco el edito ha cambiado ya parece una puesta de escena cuando uno va con los clientes que sirve siendo turistas que es acorralado el lugar como si fueran escenificando lo que están haciendo y al mismo tiempo es demasiada gente que se une con rumba con el carro con el carro porque hay algunos tres tres un tipo de en el sector demasiados carros y se quede un poco la esencia de lo que es la noche y la finta en el caso de ellos también en la semana hacen una un evento en la finta si ya no se quieren estar así cuándo demora así una billeta depende esto se demora hace un año pero es ángula también depende mira mucho el tema lo que está pasando puede que esas actividades uno puede patinicinar sobre todo la matemática que van a hacer entonces ahora pueden hablar de lo de Nairo o lo que está pasando como Venezuela o la naturaleza o hay miles de temas que uno desarrollan entre otras piernas a mí mucho la ganancia en un grupo cuál es el tema que suena más cuál es el tema que puede emocionar más cuál es el tema que se llama la atención del leno hay muchos factores que se ven ahí aquí vemos como los periodistas como como los visitaban un poco los periodistas como eran los eventos y lo que se ha convertido un poco eso lo me dice en un año hay que entender que también hace parte de lo que ellos desean hacer no es no es truestionable porque ellos mismos organizan no ellos mismos hacen unas corporaciones para convocar esos tipos de eventos pero sí hay una diferencia entre los uno a veces quiere mostrar de la ciudad de la ciudad y lo que no tiene resultar ahí vemos un interés mucho de Jefe Ibsen por lo que está ahí en el destino y ya lo vamos a hablar más adelante una cosa es que en Medellín como su cambio de sector industrial a sector de servicios de turismo de salud entre otras cosas ha puesto un santalino un ideal de lo que de turismo de turismo y ha creado un imaginario de santalino como la figura de la flora pero no hay muchos proyectos uno es que actualmente la realidad es que no hay flores no hay muchos cultivos de flores si podemos hablar de 500 silleteos yo podría decir si muchos incluso personas hacen silletas eh perdón hacen muy bien las flores como vemos aquí pues es el objetivo normal allá o sea no pueden competir con ciudades como Bogotá como el oriente entreteniendo las flores como quiere la ciudad pero no tienen sitios para mantener las flores es una realidad que el niño sabe es una desalina que se contradice con lo que viene en él con las necesidades y deseos de él muchos jóvenes quieren participar en los estudios de los estudios importantes pero no quieren ser cultivadores no les interesa además no tienen los recursos económicos para hacerlos aquí vemos además pues le invita a que se haga un evento turístico un territorio turístico pero son las personas de afuera de los terribles externos que tienen muchos temas que saben sobre el negocio del turismo que pueden plantear programas y proyectos muchos proyectos allá no digo que los signeteros no lo hagan lo hacen pero que pasa muchos de los de los signeteros que hacen estos programas tienen conocimientos sobre negocios y conocimientos sobre el turismo y son personas formadas a caer en camino son personas que son o sostenistas o técnicos en salud o comunicadores tienen posgrado o doctorado los campesinos que ahora cultivan que son en piedra bordas y demás generalmente no son silla de voces no tienen esas clases las comunidades de turismo es por declarar una corporación son las masoquilladas y son de poco recordatoria en el municipio y es un problema y se los creo sí, inclusive las billetas se hacen con flores consiguen muchas veces la plata de flores o con flores porque la gran cantidad que necesitan para las billetas es imposible que las billetas en este momento además les tienen prohibido muchas cosas o sea por proteger la zona de Santalena que la han convertido como reserva y como parte del espacio público de la ciudad a los billeteros les permiten les incluir muchas cosas que son propias de su aparte como de marraneras como de ir el predio para sus mismos hijos como cortar árboles uno entiende la razón como cortar árboles para los billeteros uno entiende el corte de la razón pero es una contradicción pedirles que sean campesinos y recuperar turismo y al mismo tiempo prohibir la estructura de los tupes campesinos miren por ejemplo aquí es un problema yo llegué en el momento de mayor tensión hay en el parter vivo que estaba sucediendo se les metieron prácticamente al rancho y les destruyeron cosas que hacían parte de su cultura llegaron a mazo y les quitaron les destruyeron con engaños no quiero decir que malintencionados podía haber malintencionados no veo mala fe pero si les quitaron un centro comunitario en mazo y allí hicieron un parqueadero o creo que el diseño arquitectónico no era propio para una zona de reserva yo me tomé fotos donde no era un parqueadero puro que era necesario sí tal vez pero no concuerda con esas prohibiciones que tienen a los billeteros con los que se hacen el parqueadino además muchos turistas se les empezaron a meter a las casas a ver lo que ellos hacían como si fueran espectáculos eso fue muy doloroso para ellos entonces no podía hacer una contradicción el estado me prohíbe pero también permite hacer otras cosas que me están dañando además la socialización fue muy mal hecho porque nos invitaba a unas conferencias y llega una bandera de supuestamente si también no se rompían el asunto aquí por ejemplo lo vemos en esta foto o sea les piden esto pero el capter aquí ha pasado como nada más eso es otro asunto como yo les dije no 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 si el que no está parado si pero era el asunto más viciente como la gran cantidad de aportamentos sobre el que es y entonces las juntas iban a hacer esto está creo que a la izquierda por un camino que entra a Santa Elena creo que en un lugar al lado esa zona sí está muy privada no es tanto de cicleteros pero por ahí senta lejos allá que también les prohíben la división de predios de reserva y todo esto es de mirada también las prohibiciones hay que ver que el municipio está y si se unen todas pero mira esto ¿cómo les prohíben a un hombre si nutrir la tierra para su familia para su hijo y permiten eso? no hay derecho me faltó creo que una pero bueno no nada en el periódico ah vamos a buscar nada ahí estás avanzando sí porque quiero mostrarles esto es el olvido que son ahora los para que no se hagan lo va a dar el trabajo porque quieren que sean campesinos pero no esconden un túnel que según ellos les puede dañar el agua quieren que sean campesinos pero quieren para recorestar a unos que quieren ser campesinos que le dicen que sean campesinos para el turista los están desplazando o los querían desplazar para reforestar cuando podrían haber hecho programas de reforestación que alientaban a los jóvenes a ser campesinos o conmendos a tener proyectos productivos y después de que son impresantes ahora pasamos al tema de las empresas que es que es otro otro actor ahí cuando uno patricionalizaba algo podemos entrar un detalle en la imagen anterior es que es que eso está sobre las palmas si está en un lado donde tú puedes entrar a San Belén esa es la vereda esa es la vereda de San Belén perico si no hay muchos sinteteros los sinteteros mayores no hay sinteteros no hay sinteteros no hay sinteteros si lo que te sé no estaba cuando yo le reí es cuando yo empecé yo estaba mostrada este San Belén no es el conveniente de Medellín para ellos si fuera mucho San Belén la componen 20 veredas para mí 17 pero para ellos en verdad cuando le dijeron son 20 cuando dices ellos ¿quién? San Belén no es la gente de San Belén los mismos sinteteros mira tienes el puntero mira pues este es el corregimiento ¿si? todo esto todo esto es el corregimiento y mira que aquí hace parte guardia hace parte pido negro hace parte indicado si esa es la traperico pero eso sobre todas las palmas si pero es una muestra de todos los que se pueden que se hacen alrededor de la zona que debe ser cuando la zona que es si ya te digo los contenidos que va a haber ahí es que eso es lo que no vemos porque son grandes constituciones como van a salir en transporte y como va a ser la entrada y la salida en agosto son cosas que van desplazando los silleteros van a terminar es como una significación es un mozo que te comienza yo no digo que sea legal o no pues si lo que yo creo que ahorita viste la frase que era puede que no saben si lléteros son santa helenos son gente que tienen prohibido vivir su tierra pero llega un gran inversionista y puede construir un mall es más no es solo construir el mall el mall y esa parte apartante era la parte de adelante por eso tenía hacia atrás casas y todo que no se lograron hacer yo no sé si me empiezan a disparcerar eso mientras al campesino que está 100 metros es más largo y el campesino tiene una una forma de hacerlo que no es legal en todas partes de los pueblos donde no hay estado o el estado o un estado tan presente eso pasa pero si está prohibido por ley no es porque yo no entiendo está prohibido por ley está prohibido por el campesino pues no para cualquiera está prohibido para él no para él no pues es que él no es está justamente dentro de la ley no pero sabes que ese territorio es donde quien era eso es otro problema sí pero a lo que voy es al estado al gobernante de turno le porque le entra más claro me parece él más hace cambios en la ley para él no de hecho no hay ningún cambio en la ley para esa construcción de hecho esa construcción tiene tenerlos mucho más grandes de los que se le permiten en este momento a cualquiera parcelar en San Teleno o sea la restricción para ese proyecto lo que pasa es que es una propiedad horizontal que es un tema diferente pero no hay ningún cambio o sea si un campesino quisiera hacer un servicio podría hacerlo dependiendo del área que tenga que disponga lo que no puede hacer es un pueblo indiviso no pero usted no puede hacer un pueblo la carretera donde está metido tendría que hacer carretera si pero por eso está quedando al lado de las palmas si esto estuviera un kilómetro adentro no podrían hacerlo pues no podría porque eso está al lado de las palmas y por eso el edificio queda al lado de las palmas y los lotes detrás porque el edificio no podría quedar atrás la idea es si lees todo el lado es un poco lo que pasa allí o sea lo que el desplazamiento que llega pasa allí y lo que les pasará a ellos también si porque eso es un centro precedente pues también para viajar a los propios de tu churio y pues eso trae todo el movimiento que tiene un proyecto también en las fincas y entonces yo lo otro que recuerdo es que eso ahí es o sea en la foto derecho es reserva natural ahí en esa foto el lado derecho es reserva natural o sea eso linda con una reserva natural muy grande y creo que ellos también estaban jugando ahí sucio pues con el asunto de la reserva creo que estaban si no no lo digo suspendido por eso pero creo que ellos estaban jugando un poco ahí cierto explayándose un poco con la reserva porque además están ligando con una reserva y te vas hasta el límite con ese edificio no me vas a decir que estás protegiendo la reserva o sea no la estás protegiendo no para nadie eso no es proteger reserva sí pues hay que haber un retiro de yo no sé cuántos cientos de metros para poder aportar pero ¿cómo a un familiar le promocionaron el puerto con el no a muchos yo conozco también gente que tiene fincas ahí y toda la comunicación era que ellos iban a aportar la reserva pues no estás metiéndote en la vida pero ¿por qué estás suspendido? por dinero por dinero pero de hecho el proyecto hizo una verificación de 30 años de títulos de propiedad y la verificación salió positiva después fue que un narco pues un tipo que trabajó en la mafia y paramilitar reportó que reportó que ese territorio era de él debió un testar de rato entonces es que lo amenazaron para firmar una firma obligada sí entonces por eso nadie sabía no pensaba que es porque y la historia no pensaba en ningún narco sino que estaba en otro del frío del video de una persona de una modelo famosa y ella lo aventó en la calle sigue parado todavía sigue parado y va a estar parado pero pero o sea hay mucha gente perdió plata también demasiado a nosotros vendía como en dólares y se vendía porque a la gente le gustaban las palmas sí o sea pero hay una problemática mayor ahí o sea es que uno se va a vivir al campo pero retocamos lo de los selleteros sí sí igual ese no es el tema sí ahorita con un barito lo discutimos ya las empresas se empezaron a meter cuando uno patrimonializa o el Estado patrimonializa por considerar que patrimonio es darle un valor a una mujer un valor distinto y se sale por necesidad del mercado era un plan fue inembarcable no era vendible bueno es como la cultura de la economía eran totalmente separadas una de la otra pero ¿qué está pasando? la economía ahora está tratando como de cambiar hacia lo intangible hacia lo que no es tocable entonces ya empieza a haber una relación en la economía de la cultura uno se economiza lo no es en la cinta o sea usted al principio sembraba y producía lo que se iba o sea recogía de la gallina la huevo la guisa la harina y hacía la torta después la torta se compraba en una cajita y usted ya tenía todos los productos listos y usted la seca así luego usted decidió comprar la torta de cumpleaños ya no hacerlas y no la hizo la mandó a hacer y la cerró a su cumpleaños y ahora lo que se habla es la economía de las experiencias ya la gente no compra una cosa sino que compra una experiencia ya no es un cliente es un invitado entonces la economía de la cultura ya empieza a ser más valorada perdón la cultura para la economía empieza a ser valorada y es cuando las empresas empiezan a mirar hey busquemos en los eventos identitarios formas de publicitar nuestros productos entonces empiezan a ser parte de los definidos y el estado por su parte también como quiere promocionar la ciudad empieza a promocionar la ciudad que entonces decide empezar a trabajar el estado como una marca para crear identidad a partir de los productos ya el mismo el mismo por ejemplo no quiere no se reconoce solo en los signos o en los símbolos patrióticos sino el producto y entonces el estado se toma para sí el reconocimiento identitario de la idea de marca para poder para poder reproducir ahí hay un problema de temas de derechos de autor ahí vemos como se crea la marca Colombia Es Pasión por ejemplo es una de las marcas con las marcas que se comenzó ahora como lo que se llama COMPO y seguramente hay muchas más y vemos como las empresas participan en el desfile de silleteros para para promocionar su marca para que la sociedad identifique su marca por lo que vamos a tener de bien vemos a Radio o a Lombiano estas estas silletas comenzaron en el físico en el 83 y en el 83 fue como un evento porque siempre han participado las empresas en el desfile de silleteros desde el principio dando productos y en el 83 fue como una especie como de honor o de voluntad de deseo de agradecerles a las empresas y en el 89 comienza la la feña a 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 si llega y en esta se permite la feña pintada porque se tiene que sin parecer a la base pero estas si son creados por silleteros tradicionales si todas las marcas les pagan a los silleteros tradicionales para que se las salvan todos son tradicionales en estos en estos es el convenio muró y la organización que se crea que ahorita vamos a hablar de ella la corporación de los silleteros que decide a los que buscan los artesanos como más que trabajen más en el desfile como mayor capacidad artística y manual y en estas silleras es muy difícil el cambio entre siquiera no es tan fácil cambiar de una silleta tradicional a una silleta climática ya está decidido entonces ya hay más esperado pero cuando pero ahí pues les decide es el provecho que no crean y y tiene un valor mayor que vale por ejemplo cuando yo investigara como un millón seiscientos por silleta y eso vale un millón doscientos porque no hay gran concurso y porque son ganas más plata entonces tienen esa ventana que es ya definido los millón ochocientos y las otras no es problemático porque bueno si no les han aumentado siempre es un conflicto para ellos porque ellos en esa época en la plaza de las flores eran mucho más costos a las flores que se venden porque saben que para que la necesitan entonces el gasto para ellos es muy alto y a sus flores da mucha flor pero muchas veces 20 variedades de margarita y esas 20 variedades de margarita en una silla les vale como una de margarita entonces tienen fuji tienen margarita peluda margarita peña pero eso solo puede ser como una variedad y le decimos más o menos como 70 o 90 variedades y la siguiente es decir al terreno donde ellos trabajan no es mucha flor la que ellos sacaban pues también tienen que comprar en la plaza de las flores brindan ayudas con flores entonces mucha vez el costo que ellos gastan en una silla es mucho mayor del general y se los dan 30 días después por varias razones pues no es entendible pero pues ahí se muestran por las las condiciones con el desfile de cimienteras puede haber declarado para cimienteras ya ha sido declarado para cimienteras dos veces hay una diferencia entre una y otra la del 2003 es al desfile de cimienteras como tal y la del 2012 es a la cultura cimientera es muy importante porque es que la cultura cimientera ya estaría definiendo todo el territorio ellos como conocen como sartelén o sea fuera de las 11 veredas las 17 las otras 9 veredas que para ellos la componen que pasa que como me diré solo fue hasta ahora porque no puede que eso cambie solo pueden trabajar oportunidades de desarrollo de las semanas y etc a los que vienen de allí muchos de las culturas cimienteras son todos los fundadores que vienen en San Ignacio están siendo olvidados y descuidados porque nadie los visita todo el mundo va a rolar porque es lleno de gente lleno de rumba también pero a las hombres de San Ignacio no va nadie y hay un problema también de aquel que el cimientero hace y hay muchos cimienteros y ellos quisieran que fuera la gente si hay hay cantidad que quieren ser visibles más que vaya la gente quieren ser más visibles hay una cuestión de visibilidad Ramón García me dijo una vez cuando yo me entrevisté y me dijo que si me decidí de cimienteros no se sería funcionar como una madre de Medellín o sea como una novena y es verdad o sea es que depende el poder que es de convocatoria que vos tengas o depende si vos las nazis llegas ten mayor visibilidad y la zona de salud que está en Juárez es invisible muchas veces realmente es muy intenso que ha estudiado la historia que se conoce toda la historia como la familia de Sanchez o como la familia de Sanchez que fue el fundador hace parte de la foto de muchos eventos publicitarios de Sanarena y era la familia pasos cuidados como la muestra la principal de la ilusión bueno entonces como les decían en el 2013 y en el 2015 hay dos de ellos patrimonializados dos patrimonializados de la feña por el estilo Rodón y entonces en el 2013 se crea la corporación de Sillateros y que genera otro conflicto porque en el desfile de Sillateros nace con una especie de mar aquí vemos a otros flores aquí hay una situación problemática y es con María Flores en el 2008 más o menos dos personas una una persona natural que es Sanchez crearon fácil que al mismo tiempo antes Marta ya de Santa Elena ya creó una María Flores que era como la representación de la Silleta porque uno ve una Silleta en la ciudad en Ciudades fuera de Medellín realizan eventos donde para demostrar que el municipio se hacía los flores florales y los florales frutales hacen silletas es como ya es el símbolo que más representa los frutales o los florales de los países y entonces jefa crea María Flores para que sea la representante de las flores a nivel nacional una pamba de las flores y empieza a tener un conflicto un poco con la misma zona y con la misma porque Marta ya la había creado las otras flores también se ayudan en el evento y también pues un poco se aprovechan de esa ayuda y promoción a sus flores llevando silleteros a diferentes países para que como mencionan las flores de Medellín hay diferentes empresas que han intentado hay una empresa que se llama una joyería que empezó con un silletero un hombre silletero y crea y buscó la marca de la empresa de ese comercio que se la dejó porque el uso de la marca o el nombre no podía ser apropiado como una persona ajena de la cultura de la zona sin embargo la granía de Medellín un poco para proteger el patrimonio puso también la marca que es una marca identitaria del cliente define para toda la lista MISA o sea para hacer productos juveniles pollas flores y eso para mí significaba que la granía de Medellín como el oro como el oro del evento ella sí podría crear una marca se la aprobada se la aprobada para todas las clases para todas las clases que la pidió no dan más allá de los motivos la feria Pearson en su momento en 2009 para volver a retomar el poder de la marca porque se le dio se había participado en una campaña nacional porque lo de todo el me dio una pinta sí decide en parte de ser nacional y volver a lo rellenar entonces la manera para volver a retomar la marca pinta dentro de los antigenios fue hacer partícipe en los dos eventos más importantes que es la navidad y la feria de las flores entonces empieza a participar con la canción de la feria que el año supuso 21 durante cuatro años aquí vemos las marcas las diferentes marcas ahí está David Sánchez entonces David Sánchez mira como como es una utilización muy criminal en el mismo tiempo la familia es olvidada en el aquí hay un poquito con la corporación porque ellos es crear una marca para identitarlo o sea solamente las personas que trabajan la corporación pueden aprobar o utilizar ese logro pero eso no quiere decir la gente campesina Santa Elena no puede dejar no puede dejar de hacer silletas y venderlas a las empresas que quieran comprarlas porque eso es parte de su cultura y aquí hay un poquito porque la corporación dice que solo la corporación puede dar el permiso para que se hagan las instituciones que se hagan más las instituciones esta es la de la la y esta es la de la otra otro problema que hay es que muchos se pueden definir como cineseros pero para la comunidad solo pueden participar en nuestro contrato la la organización la organización y ahora el convenio puro creó en muchos años un contrato para que sean los 500 silleteros los 420 silleteros los dos se rican entre los niños pueden participar en el destino entonces mucha gente se reconoce como silletera pero no no puede bajar y hay otro problema y es que hay una división entre el sector entre los que son silleteros y los que no entonces por ejemplo con este problema del desplazamiento habían 50 familias que salían pero 15 eran silleteros esto me lo encontré un análisis de lo que se dice aquí se firmó un acuerdo para que se conteneran los lotes de 23 familias silleteras en el corte de San Cadena eran 50 están todas son todas porque alguien que no es silletera me contaba no desplazaron el tema de la reforestación o el desplazamiento va a ser en el hospital donde hay menos estructura silletera porque salimos con una ventaja a ser silletera otra una ventaja de trabajo de hacer muy problemático otra problemática es que la semana de la semana de de la feria de la flor para ellos es 1 diciembre es donde se reúnen entre familias donde hay piden las vacaciones donde hace el toro donde se hay un cerramiento una protección y es mayor una puesta en escena como vas a la tierra del campesino y llega vestido como lo quieren mostrar y además hay un control cuando tú haces una fiesta de fiesta de ciudad es una transformación de lo cuando es un carnaval es como una transgresión de lo que está pasando se critica al estado son los de la clase baja son los que se burlan y se entran como la clase alta como la clase él y eso ayuda a unir o a mejorar la sociedad aquí estamos viendo una feria donde el despertador es despertado y no puede participar donde es solo para ver no para tocar y donde no para tocar esto no es para mí no está tan bien hay más los siguientes lo están perdiendo ahí que hacen ahí esto es como una feria pequeña entonces allá los campesinos muestran todo el producto y se toma foto pero no pueden apotar en nada no no porque está analizado por el para la entrada o qué no era era gratuito pero las más cosas el transporte para llegar a la gente del norte es mucho más grande aquí antes se preguntó eso cuando veí se empezaba de que no podía llegar o sea hay una diferencia manera hay una diferencia entre personas no son todos los que pueden llegar allá no hay posibilidades de unión entre diferentes personas de diferentes comunidades a veces se 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 más o sea la protección ¿verdad? ser más abierto yo entiendo la organización que se necesita para dar plata pero hay una hiperización de los que tienen plata para parar la boleta además porque hay que parar la boleta para ver el vestido que se encuentra el peso y los que se supere la calma además el vestido mismo lo hacen en el sitio para que puedan recibir más turistas o puedan estar entre gente más sentada en las góndolas pero al mismo tiempo es donde sufren mayor calor los cimiteros o sea hay muchas cuestiones del que en vez de proteger al cimiterón son para proteger el evento como tal y ya esta es como una foto conclusión de lo que estamos viendo por destruir una puesta en escena de un campesinado que se extingue y un campesinado que vale a no poder ser campesino para el final de la cimiterón pregúntas rápidas ¿Quién es la corporación la que representa los cimiteros ¿Quién representa los cimiteros? Sí ellos se realizaron la corporación por la creación de en el 2003 de la primera patrimonialización del destino pero hay cimiteros que no se sienten representados y que más bien deciden no ser parte de la corporación pero ¿qué pasa? a veces también se les imposibilita muchos privilegios que podían tener una especie de no sé como te diga la toga como que los afecta o los civiliza solo el hecho de que se critiquen o que haces algo mal no te puede ir viendo la corporación inclusive ellos han inventado ser empleados por corporaciones pero entonces vaya como lo representé en su totalidad no digamos que es la mayor tiene el 96% de los industriales pero no los tiene todos pero cuando hablabas de la reforestación de las 23 familias son más con 50 no 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 lo que pasa es que por ser sillatero por participar en el desfile tienes un mayor poder mayor poder decir yo no desfilo ¿me entiendes? eso afecta mucho la ciudad pero ya los otros sillateros no están presinos o de Santelena que no tienen ese contrato es más difícil participar en el poder ante el estado entonces no pueden despertar cuando vos hablaste con alguien de Santelena y me decís sin eterno a veces te puedes encontrar con una cara de excepción me ha pasado porque es muy distinto yo me fui en estudios tomás una vez desde oriente desde la zona de marrillo porque es un mundo muy bien desde el sol de oriente no desde el polio del sol de oriente ah bueno desde santo amigo me subí hasta marzo somos un grupo proletivo de la universidad antorra para reunirnos con gente de más me decían nosotros somos los que estamos sembrando los que tenemos por observadora campesina y no nos ven no nos están viendo no somos nadie porque nosotros no somos inyoteros y nos ponen un parque ardido donde nos afecta muchas cosas pero nosotros somos los campesinos pero ustedes en este momento se en ambos hay muchos que también son campesinos y muchos no desean ser pues son si que les gusta porque les conviene y porque les dan muchas posibilidades ya en el exterior ya a países que no pensarían nunca llegar para cerrar el que nos invitamos este fue el 25 programa de paseo a la pascacia otra vez es a las 7 y media como hackear el actor humano tiene Juan Carlos Vázquez que es fisico doctorado en fisica con una maestría en matemática aplicada y comunicación entonces nos vemos por allá si aquí no llegaron los tantos que están por aquí en algún lado y bueno que disfruten de la noche en el nuevo programa 5 que que feliz noche un aplauso para más muchas gracias